Define brazos, día 7. En este entrenamiento lo realizaremos solamente con el peso de nuestro cuerpo. Fortaleces hombro, parte anterior, parte posterior y el pecho, aunque a la vez trabajarás abdomen y cintura. Hola deportistas, soy Inma Enrique, este es el canal de deportes Inma Enrimón y os voy a marcar cuatro ejercicios para que entrenéis brazos, para que cojáis un poquito de forma para este verano. Cuatro ejercicios que vamos a hacer sin material, con nuestro propio peso. Bueno, solo deciros una cosilla, en los ejercicios no solo vamos a trabajar los brazos, son ejercicios en los que trabajas, implica un poco más musculatura del cuerpo, pero eso es bueno porque no solo estás trabajando los brazos, aprovechas el tiempo y trabajas un poco más también pierna y abdomen, pero nuestro objetivo son los brazos y los vas a notar. Vamos a comenzar. Bueno, nuestro primer ejercicio lo trabajamos así en posición prono. Lo primero, lo principal es la seguridad, es decir, que si te molesta en algún ejercicio el cuello o el trapecio, o normalmente tú tienes contacturas en esta zona, tú ves que te molesta, lo dejas, porque lo más importante es que no tengas al terminar los ejercicios que no tengas más dolor en el cuello de que tenías o si no tenías de que tengas dolor en el cuello. Pretendemos fortalecer los brazos, pero sin hacernos daño en otras partes del cuerpo. Bueno, te voy a dar dos posiciones para que tú elijas la que quieras. Ahora, fíjate, o desde rodillas o desde la punta del pie. Desde la punta de los pies trabajas más que desde las rodillas, que también trabajas. Y entonces el ejercicio consiste en apoyar el antebrazo, el otro antebrazo, subir y subir. Y ahora empezamos con la izquierda, una vez con cada una. Si lo haces, si lo haces, viste la punta de los pies, vas a trabajar mucho más. Y elevas, baja, baja, y eleva, baja, y eleva. Bien. Bueno, notarás que ahí estás trabajando mucho más que los brazos. Estás trabajando también las piernas y un poco el abdomen. Bueno, este ejercicio son ocho repeticiones. Ocho. Las series de todos los ejercicios que te voy a marcar. Tres, de tres a cuatro segundos encuentres. ¿Vale? Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer fondos. Que se trabaja mucho el pecho y un poquito el hombro y bíceps. Separa un poco los brazos. Y vamos a bajar. Y ahora elevamos una mano, tocarte un hombro, y el otro. Vamos a bajar, subir. Como os digo, también de rodillas también lo puedes hacer y también estás trabajando. Bueno, de este ejercicio vamos a trabajar ocho, que también es bastante completo. Bien, ya llevamos dos ejercicios. En el cual este trabajamos un poquito más el hombro y el pecho. Y en el anterior trabajas un poquito más triste, aunque también el hombro lo estás trabajando. Bien, seguimos con más ejercicios. Aquí de lado. Ponemos el brazo aquí en el suelo. Un pelín así hacia delante. Y ahora vas a subir empujando con el brazo hacia el suelo. Pero no lo hagas con la fuerza de tu cintura. Subes empujando para trabajar. Es como si estuvieses levantando el brazo con una pesa, pero haciéndolo con tu propio peso, empujando contra el suelo. Lo flexionas un poquito y elevas. Si quieres te puedes poner la mano detrás del cuello para que no se te calguen mucho. Pero recuerda que la fuerza la estás haciendo con el hombro, no con la cintura. Bien. Bien, ese es el tercer ejercicio. Vamos a por el cuarto. Bueno, el cuarto, otra vez posición prono o acá abajo. Hemos dejado descansar un poquito las muñecas con el ejercicio anterior para que no se nos calve de estar siempre apoyándonos sobre ellas. Y el ejercicio vuelva a ser o de rodillas o con la punta de los pies. Entonces, y vas a elevar, aquí trabajas también abdominal, pero los brazos también se trabajan. Y elevas. Tienes que hacer un giro del cuerpo que tu hombro esté trabajando. Y como os digo, abdominal y cintura lo estás trabajando también. Arriba. Ocho repeticiones de este ejercicio. Y bueno, ya tenéis ahí los cuatro ejercicios realizados con vuestro propio peso. Que los podéis entrenar durante toda esta semana. Y la semana que viene salgaré un nuevo vídeo. Y bueno, espero que os suscribáis, que les dejan me gusta. Y que nos veamos en el siguiente vídeo entrenando. ¿Vale? Bueno. Un besito y cuidado con el cuello. Nos vemos. Chau. 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 Chau.